El mundo de los videojuegos espera algo grande, y es que el increíble juego de The Last of Us será adaptado a una serie para HBO, y este mundo zombie está a punto de sorprendernos. No es solo la adaptación de un juego de una increíble historia, sino que esta producción se está haciendo a lo grande. HBO se está aventurando en este mundo zombie que ya es conocido por muchos, pero si no sabes de qué va todo esto, aquí te lo decimos, y por eso en este video te traemos todo lo que debes de saber antes de ver The Last of Us. El videojuego de Playstation 3, que luego salió para Playstation 4, y luego para Playstation 5, y al rato va a tener más adaptaciones que el mismísimo juego de Doom, es uno bastante popular. Con esta idea de adaptar muchas cosas, no es de extrañarse que HBO se fijara en él. Nueve años después de anunciar por primera vez que harían una película a partir del videojuego de The Last of Us, y siete desde que esos planes colapsaron, este proyecto por fin llega a HBO Max, y con un estreno que ya está más cerca que nunca. No es una serie que necesites conocer todo de los juegos, porque seguramente se irá desarrollando poco a poco, y para quienes son fans del juego, la serie promete también volver la trama interesante para los que ya se saben toda la trama. Así que empecemos. Para empezar, The Last of Us está ambientado en el año 2033, 20 años después de que la población mundial haya sido atacada por una infectación de hongos en el cerebro, que inicialmente vuelve a sus víctimas violentamente locas y salvajes, y luego destruye sus ojos obligándolas a usar la ecolocalización para encontrar gente y arrancarles la garganta. ¡Cielos, qué macizo! The Last of Us sigue a Joel, que será interpretado por Pedro Pascal, un contrabandista, y este mundo es donde este hongo es una versión mutada del hongo Cordyceps, que convierte a las personas en criaturas violentas parecidas a los zombies. Y desde aquí ya comienza a ser interesante esta trama, porque es un cambio por completo de las historias de zombies, porque toma un grupo real de hongos, parásitos que infectan a los insectos, e imaginando lo que sucedería, pues también infectan a los humanos. Pero aquí la parte central no son estas criaturas tipo zombies, la narrativa está más interesada en mostrarnos lo que le sucede a la humanidad después del colapso de la sociedad. Así que hay un mayor desarrollo de este comportamiento del ser humano, de hecho, incluso en el videojuego, en algún momento se preguntaron si era necesario poner o no a los infectados. En el juego, la trama comienza cuando Joel consigue un trabajo que no quiere y no pidió, contrabandear a Ellie, personaje que será interpretada por Bella Ramsey, un adolescente por todo el país, hasta un escondite administrado por las luciérnagas, una milicia vigilante opuesta a lo que queda del gobierno federal. Por razones que nadie conoce o comprende, Ellie es inmune a la infección de los Cordyceps, y las luciérnagas lideradas por la pragmática Marlene, que será interpretada por Mildan Rich, una de las actrices que retoman su papel del videojuego, esperan que Ellie sea la clave para curarla y salvar al mundo. Nuevamente vemos a Pedro Pascal teniendo que ir en una travesía llevando a alguien, solo que ahora no es a un Grogu, sino a Ellie. Un Grogu. A pesar de lo desgastado que es este tipo de dinámicas en algunos proyectos, y que ya es bastante conocido para los jugadores del juego, se ha mencionado que Pascal y Ramsey son tremendamente buenos juntos en la pantalla. A medida que avanzan desde lo que solía ser Boston hasta lo que queda de Salt Lake City, se topan con los habituales problemas post-apocalípticos, incluidos grupos itinerantes de infectados, un par de caníbales, y muchas cosas, algunas de las más extrañas, pero que es parte de esta dinámica. Si bien el programa seguirá principalmente la trama del primer juego, se espera que se incorporen elementos de The Last of Us Parte 2, que se desarrolla 5 años después del primer juego. Dicho esto, en realidad parece más probable que extraigan elementos de The Last of Us Left Behind, una precuela centrada en Ellie ambientada antes de los eventos del primer juego, así que tendremos que ver al final qué tanto expandieron la trama con este contenido. Pero también se espera que la serie amplíe la historia del juego, incluidos aparentemente algunos elementos que se eliminaron previamente de los juegos. Esto va a ser un complemento para todos los fans de los juegos para poder expandir la parte que ya conocemos de este mundo. The Last of Us es una adaptación de un videojuego, y dicho por algunos críticos que ya han podido ver un adelanto de los 10 episodios que tendrá esta serie, mencionan que realmente este proyecto sigue muy de cerca el plan trazado por el juego de PlayStation, con escenas completas y líneas de diálogo tomadas literalmente de este. Así que por fin vamos a poder ver cómo esta parte de la trama digital del videojuego salta para volverse algo live action. Ahora, no se va a quedar únicamente siendo una copia de lo que ya se hizo, para hacer un proyecto interesante necesitamos agregar algo extra a la mezcla, y parece que lo que va a hacer serie va a agregar a la narrativa original un poco más de perspectiva, donde el videojuego se limita únicamente a las experiencias subjetivas de Ellie y Joel. La serie ocasionalmente se tomará el tiempo para alejarse de ellos y mostrar al espectador cómo es la vida de los demás cuando Joel y Ellie no están de paso. En conclusión, vamos a tener más contexto de lo que está sucediendo, cosa que podría beneficiar mucho este proyecto, además que se van a dar la oportunidad de poder desarrollar cosas que parece que apenas se mencionan en el juego. Es increíble cómo este proyecto surge una década completamente después que el estreno del juego, y aún así sigue siendo relevante. El secreto del éxito de The Last of Us como videojuego no estuvo necesariamente en la originalidad, vamos, los zombies ya son cosa del pasado en el 2013, ya que The Walking Dead estaba en la cima de su popularidad. Y a diferencia de otros juegos enfocados en matar a un montón de zombies, lo que hizo The Last of Us fue devolver algo de humanidad a este tipo de tramas, las cuales ya habíamos podido ver antes. La serie es creada por Craig Massin, el creador y escritor detrás de Chernobyl, otra gran miniserie de HBO, y está siendo desarrollada y producida por Neil Druckmann, que viene del equipo de Naughty Dog, el estudio que desarrolló los dos videojuegos de The Last of Us, así que es un proyecto que realmente conoce el material original, con que está inspirado porque prácticamente sus creadores están a bordo de este barco. Junto con Druckmann y Wells, el programa también contará con música de Gustavo Santolaya, quien compuso la partitura de ambos juegos. También contará con la coproducción ejecutiva de Asad Kisilvash, quien trabajó en la película de Uncharted, y ha tenido su nombre en los créditos de juegos de Sony como Death Stranding, o mejor dicho Uber Eats el juego para los compas, Ghost of Tsushima y varias entregas de God of War. En el aspecto comercial, The Last of Us está siendo producido por Sony Pictures Entertainment, en conjunto con PlayStation Productions. Los programas de Sony Pictures Entertainment incluyen Breaking Bad, The Voice y Seinfeld. Los tres son una verdadera locura. En cuanto a las producciones de PlayStation relativamente nuevas, el programa de The Last of Us es su primera serie de televisión, y solo la segunda producción anunciada después de la película basada en los juegos de Uncharted, The Naughty Dog. Además de Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie también incluye actores como Gabriel Luna, como Tommy, el hermano menor de Joel, y Anna Torb como Tess, la compañera de contrabando de Joel. Otros actores programados para aparecer en el programa incluyen Storm Reid, como la amiga de Ellie, Riley. También está Melanie Linsky, quien interpreta a Kathleen, un nuevo personaje que lidera un grupo revolucionario fuera de Kansas City, la Mark Johnson como Henry, el recién llegado Kayvon Woodard como Sam, y Graham Greene, quien interpreta a Marlon, otro personaje nuevo que vive con su esposa Florence, en las tierras salvajes de Wyoming. Ahora, dentro del primer tráiler hubo un breve vistazo de algunos hombres en el invierno, lo que parece provenir de una parte bastante tardía del primer juego, lo que sugiere es que esta primera temporada puede abarcar todo el juego, y no la mitad o menos. Este tráiler también nos dio algunas escenas con Joel, Ellie y otros personajes, así como una toma de despedida de Bloater, alguien que ha estado infectado el tiempo suficiente para que el hongo cubra su cuerpo con un caparazón duro, pero por lo demás no se reveló nada que no supiéramos ya. Aún así, The Last of Us todavía parece estar tomando muchos momentos del juego, no solo las escenas, sino hasta algunos ángulos de cámara, los cuales parecen bastante similares, todo para recordarnos esta atmósfera del juego. Estos incluyen imágenes del caos cuando comienza el brote, tomas de una ciudad destruida, incluso hay uno de Ellie y su amiga Riley, que parece ser de The Last of Us Left Behind. La primera temporada de The Last of Us se estrena el domingo 15 de enero del 2023, con el primero de sus nueve episodios disponibles en HBO y HBO Max, ahora algo curioso es que HBO no se refiere específicamente a esta como la primera temporada, pero ya nos dijeron un poco más de información, porque en una entrevista con la BBC en julio del 2020, Massin dijo que él y Druckmann en ese momento, estaban resolviendo el primer ciclo de la serie, así que tal parece que se trata de una primera temporada, y que como vimos que le pasó a House of the Dragon, HBO como que todavía no se anima a confirmar proyectos para segundas temporadas, hasta sentir que realmente le gustan al público, por como se ve en los trailers y por lo que conocemos de la serie, agregado a las acotaciones del elenco, nosotros si le vemos potencial para más temporadas, no sabemos si la manera en que cuenten esta trama, como podría desarrollarse, pero seguramente encontrarán un método. Realmente estamos emocionados por ver como se termina de desarrollar este proyecto, el cual tiene una gran popularidad en juegos de video, y al hablar propiamente de la historia, es un giro diferente a este género de zombies y mundos posapocalípticos, parece que el proyecto cuenta con la gente adecuada para ser fiel a la trama, y están tratando de ser un gran homenaje al juego, y sus historias en las que están inspiradas, ya estamos listos para su estreno. Y esto fue todo lo que tienes que saber antes de ver la serie de The Last of Us, de igual manera si quieres conocer la increíble filtración de la trama de Ant-Man and the Wasp Quantumania, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so say we all.